Muy buenos días, sean todos mis queridos alumnos del segundo grado de primaria de la institución educativa José Antonio Encinas. Sean bienvenidos a nuestra última clase de taller de computación. Ya hemos culminado con el taller de cómputo, en sí ha sido un año largo en el cual hemos tenido muchas experiencias, tanto buenas como también ciertas dificultades en muchos de los casos, para adaptarnos a esta nueva modalidad de estudio. Pero al final lo importante es que ustedes no han parado de aprender, han por el contrario aumentado su conocimiento en cuanto a computación y eso es lo importante. Así que para cerrar nuestro taller de computación el día de hoy he preparado simplemente la resolución de la última actividad en nuestro librito. Miren justo ustedes, aquí yo tengo las dos últimas páginas de las actividades en nuestro libro de actividades y lo que vamos a hacer el día de hoy es simplemente resolver estas dos últimas páginas a modo de poder hacer un pequeño resumen de este último programa que hemos utilizado Excel y sobre todo para también a modo de cerrar nuestro librito de actividades. Y porque con esto estaríamos culminando absolutamente todo el taller de computación. Así que resolvamos de manera sencilla y rápida estas actividades para de esa forma terminar con el taller de cómputo. Así que presten atención, tenemos aquí, yo he preparado aquí las dos páginas y lo que vamos a hacer es ir viendo junto con nuestro programita de Excel que tenemos aquí abierto las respuestas a cada una de estas preguntas. Sí, así que comencemos. La primera dice, escribe el nombre de los botones de la ficha Insertar. Entonces vamos a irnos nosotros en nuestro programita, la ficha Insertar y aquí vamos a tratar de buscar los botoncitos que aparecen aquí. Estos dos de aquí justamente los encontramos en este lado de aquí. El primero sería el botón Líneas y Columnas. Así que eso es lo que vamos a escribir aquí, ¿sí? Comenzando por Líneas. Ahí está. Líneas. Y el segundo botón es el de Columnas. Ahí está. Columnas. Líneas y Columnas. Esto vamos a colocarlo al centro también. Ahí está. Líneas, Columnas. El tercer dibujito pertenece a... Acá está. Hipervínculo. No vamos a escribirlo también aquí entonces. Hipervínculo. Ya está. Esto también al centro. El siguiente, veamos el dibujito muy bien. Este de aquí lo encontramos generalmente tanto aquí como texto, cuadro de texto o sino también dentro de la herramienta Formas lo encontramos aquí, que también es el cuadro de texto. Así que vamos a escribirlo en el centro. Que es el cuadro de texto, ¿no? Ya está. Y el último nos aparece la barritas, ¿no? Con esa flechita que justo nos aparece aquí, ¿no? Que es gráficos dinámicos. Entonces vamos a escribirlo aquí. Gráfico dinámico. Ahí está. Gráfico dinámico. En el centro. Ya está. Ya están los nombres de las primeras herramientas, los primeros botones. Aquí dice la sopa de letritas. Yo me adelanté. He estado también un rato ahí buscando dónde se encuentran. Y aquí comenzando por línea. Tenemos aquí la primera palabra, línea. Ya está. Después dice columna. Esa la tenemos aquí. Columna. Listo también para marcar. Tenemos a texto. Ya también de abajo para arriba. Encontramos aquí abajo a texto, ¿no? Leyendo texto. Ahí está. Después hipervínculo que se encuentra echadito en la parte final como la base. Hipervínculo. Tenemos también a SmartArt que es la opción más grandecita que se encuentra aquí. Justo el SmartArt. Ahí está. Y por último el símbolo, ¿no? Que está en la parte superior también. Encontramos aquí como símbolo. Ya está. Ahí está nuestra sopita de letras. Listo para que ustedes también puedan copiarlo en sus libritos. Recuerden que eso es lo que tienen que hacer. Pueden poner en pausa el video. Ir copiando también a sus libritos la última actividad de computación. Pasamos a la actividad número 4. Dice. Escribe el nombre de los grupos de la ficha de diseño de gráfico. Vamos a irnos entonces a la ficha de diseño de gráfico. Justo lo que vimos la última clase. ¿Se recuerdan ustedes la última clase de computación? En este caso vamos a ubicar aquí un pequeño gráfico, ¿sí? Y en la ficha de diseño nos encontramos con los nombres que están justo en esta parte inferior, ¿no? Comenzando por diseños de gráfico. Esta es la primera, la número 1 en esta esquinita. Diseños de gráfico. Lo escribimos entonces. Aquí lo escribimos entonces. Diseños de gráfico, ¿no? Ya está. Vamos a darle un poquito de color aquí para que se pueda ver. Sí, ahí está. El segundo vendría a ser estilos de diseño. Ahí está. El tercero, datos. Muy bien. Pasamos al cuarto. Tipos. Muy bien. Y el último, en este caso, vendría a ser ubicación. Ya está. Miren cómo hemos terminado con los nombres también de estos, el grupo de diseño de gráfico. Y por último, dice para completar el crucigrama, tenemos que colocar los nombrecitos. Yo lo voy a colocar tal como aparece en la parte superior, ¿sí? De cada uno. Y ustedes ya en sus libritos lo colocan dentro de cada recuadro. Así que este, este primero, estos dos primeros dibujitos los hemos visto ya en la parte superior. Recuerdan, aquí están. Aparece tanto líneas como columnas. Así que vamos a escribir aquí, línea y columna, ¿sí? Columna. Tienen que aparecer. A ver, línea. Sí, muy bien. Columna. Perfecto. Entran. Perfecto. Ambos nombres. Vendríamos ahora aquí. Este de aquí, recuerdas muy bien, es el más sencillo, ¿verdad? Este es el de formas. Porque venimos conociendo esta herramienta desde PowerPoint. Después tenemos aquí estos dos que los ubicamos en la ficha de insertar. Si nosotros hacemos clic en la ficha de insertar, nos encontramos aquí al final con la sección de símbolos. Le damos clic y aquí nos aparece ecuación y símbolo. Los dos dibujos que aparecen aquí, ¿no? En este caso sería ecuación. Y después el último que sería símbolo. Muy bien. Con esto entonces estaríamos culminando. Ustedes van a ubicarlos dentro de cada recuadrito. Y con eso estaríamos nosotros culminando nuestra tareita final. Esta es la última tarea de computación en nuestro librito de actividades, ¿sí? Como tarea final, como tarea final, final del taller de computación, voy a dejarte que primero le tomes una fotito. Una vez que tú termines de rellenar todas las actividades, lo que vas a hacer es tomarte una foto con tu librito, ¿sí? En donde puedas salir tanto tú como tu libro y en tu libro el nombre, o sea, tu nombre rotulado en la portada, ¿sí? Eso tienes que hacer, tomarte una fotito con tu libro y tu nombre rotulado en la portada. Después vas a grabar un pequeño videito de 10, 15 segundos, a lo muchos segundos, en donde vas a poder tú ojear tus actividades para que yo pueda ver y tú me puedas demostrar que has completado todas las actividades del taller de computación, ¿sí? Esa va a ser tu nota final. Es lo que yo voy a registrar para que puedas también salir con una buena nota al haber llenado todas tus actividades a lo largo de todo este año, ¿sí? Esa va a ser la actividad, entonces, que yo voy a estar esperando de tu parte. Tienes hasta el día martes, ¿sí? El martes 22 va a ser el día límite que yo voy a recibir esas revisiones, ya que es el último día de clases, ¿no? Así que espero que este año como a modo de despedida, ¿no? No tanto despedida, quizá continuemos también el siguiente año aprendiendo un poco más sobre computación, pero al menos espero que este año hayas podido aprender un poquito más sobre las distintas aplicaciones y programas dentro de tu computadorita, dentro de tu laptop, tu tableta, tu celular, ya que es muy importante que hoy en día aprendas a saber utilizar estos dispositivos electrónicos. Así que espero que hayas aprendido un poquito siquiera y vamos a continuar avanzando en nuestro adelantamiento de conocimiento, ¿sí? Así que no te olvides de siempre, en la medida que sea posible, poner en práctica todo lo que has podido aprender y de esa forma vas a poder recordarlo de mejor manera, ¿sí? Conmigo entonces será hasta una próxima oportunidad. Cuídate un montón, que estés bien de salud y también felicidades para todos los que han podido culminar con excelentes notas este año. Felicidades a todos. Nos estaremos viendo muy pronto. Chao.